bueno pues ya estamos con todos ustedes bienvenidos esto es todo por amor pero antes de empezar con el programa quiero por favor manifestarles que antes de ayer Nicola hizo un comentario fuera de lugar estuvo muy mal lo que dijo él cometió un error y me pidió disculpas lo hizo dentro y fuera del programa no solamente a mí ojo quiero dejar bastante claro esto sino también a los directivos de este canal todos los que estamos en este negocio de la televisión estamos expuestos a cometer errores sobre todo y creo que lo saben muy bien los que estamos en este medio cuando nos gana la adrenalina de un primer programa hoy Nicola no va a estar conmigo no va a estar con nosotros él se tomará un tiempo para procesar ese comentario inapropiado no se encuentra bien y me hizo también llegar nuevamente sus disculpas a todas nosotras las mujeres del Perú así es que dicho esto nosotros ya aquí en el programa estamos dispuestos a continuar a hacer lo que hemos venido a hacer que es un programa de entretenimiento un programa familiar y un programa que lo que busca es simplemente unir a las personas a través del amor así que bienvenidos todos esto es todo por amor empezamos así el programa señores